La verdad que esta es una locura después de tantos años que mis hijos me lleven a esta locura que siempre nos gustó desde jóvenes y bueno, acá estamos para brindar un homenaje a aquel famoso, popular y gran conjunto que hubo en la década de 60 que llamaban los Vikings en ese entonces los primeros integrantes, Daniel Escardino, Rodolfo Tesone mi hermano Jorge Rosso y yo, Eduardo Rosso ya todos me conocen quisimos hacer una fecha, se agotó rápido, la segunda también y bueno, ahora sale esta idea de hacer un homenaje como realmente se merecen los Vikings en el Cinema Rosso ¿Quiénes van a estar arriba? Primero, los que están presentes, te voy a presentar al que está tomando mate ahí, ese es Agustín Rosso, mi hijo, que está en guitarra y gracias a Dios toca con la guitarra que era de... ahora no lo tiene en este momento, pero tiene la guitarra que era de mi hermano a su lado está el cantante bitlemaníaco, Pablito Craneviter excelente tipo, excelente persona y buen músico Pablito, un abrazo allá en la batería, ¿qué te puedo decir? como la batería es grande, tenemos que elegir uno grandote y lo tenemos ahí al querido Diego Carril que pone todo su aporte y todas sus ganas y sus delicadezas para que todo salga bien mirá para otro rincón, mirá quién está allá a este lo rescatamos, ¿sabés cómo lo rescatamos? de venir a escuchar el ensayo y nos asombró en segunda guitarra, ¿quién no lo conoce? Jorge Pato Liguori una joya y la verdad que muy bien con lo que hace aprendió muchísimo con nosotros aprendió, porque no sabía nada pero bueno, ahora faltan los otros dos que no están que es mi hijo Diego Diego Rosso, que también integra el conjunto y Néstor Pachico, que hace la parte de los vikings que es la parte en castellano así que somos un total de siete personas que tratamos de hacer esta locura el conjunto se llama Big King no Big King, sino Big King porque es mitad Beatles y mitad King para recordar la década del 60 así que estamos muy contentos esperando que la gente nos acompañe y va a ser un show o sea, no es una presentación va a ser un show porque hay escenografía hay una puesta en escena hay luces, hay un montón de cosas y más para recordar a los que ya no están el espectáculo consta lo siguiente se va a hacer como una entrada a la década del 60 por supuesto que los que marcaron la década fueron los Beatles que nosotros los pensamos a consumir un poquito más después de cuando arrancaron ellos porque ellos arrancaron en el 62 nosotros también los vikings arrancamos en el 62 pero no se consumía lo de Inglaterra se consumía lo que venía bajando de México entonces tuvimos cuatro o cinco años haciendo todas las cositas de los Tintos de Enrique Guzmán bueno, como la plaga, el rol de la cárcel Popotito y todo eso después hacemos toda la parte viking que de esa época, que está la joven guardia está los gatos están los iracuntos todos esos temas de aquella época así que va a ser un poco mixto el asunto ese conjunto de acá de Luján fue los primeros prepulsores del rock fueron las primeras guitarritas finita eléctrica que llegaron a Luján cuatro pibitos corajudos que se animaron a hacer algo medio rebelde en esa época y bueno, y salió el conjunto de los vikings que durante diez años tuvo una trayectoria bastante bastante grande acá en Luján toda la gente los recuerda porque creo que fue en ese momento fue el conjunto más más popular que hubo acá en la ciudad de Luján y los esperamos entonces el 7 y 8 de febrero en Cinema Rosso La Valle 410 para brindarle un espectáculo que creo que no se van a olvidar más aquella gente de nuestra época para recordar todos los temas que hemos hecho y bueno, y que esperamos que van a disfrutar muchísimo ese es el deseo que tenemos todos nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!